La Grupero 89.3 siempre en los mejores eventos. Gana tus accesos al concierto de Banda MS. Y por si fuera poco, tenemos accesos meet and greet y fotografía. Mantente pendiente de la programación, participa en las dinámicas de los locutores y gana de tu boleto doble. Banda MS en concierto. Viernes 11 de noviembre, Auditorio GNP. Una vez más, caminando. Veinte años de ser la mera mera. Nuestro poder es absoluto. Veinte años de ser la mera mera. La Grupera 89.3 Telcel presenta Palenque Tlaxcala 2022. Del 28 de octubre al 21 de noviembre. Se presenta. Qué difícil es. Sábado 12 de noviembre. Alfredo Olivas. En definitiva. Venta de boletos en restaurante Los Portales, galerías y toptickets.com.mx. Telcel. La mejor red con la mayor cobertura y velocidad. Llega Colchón Pleasure de Springer desde cinco mil ochocientos cuarenta y nueve pesos. Y sacude la red con un golazo. Viene Colchón Kurt Terrestonic por el centro y remata de cabeza desde cinco mil cuatrocientos noventa y nueve pesos. Y anota el mejor gol. Valido al diez de noviembre. Aplican restricciones. Al mando de la radio en Puebla. Aquí en Puebla dominamos las mujeres del primer lugar. Veinte años de ser la mera mera. La Grupera ochenta y nueve punto tres. Que no te cueste más levantarte. Este buen fin en Dream House tenemos para ti veinte por ciento adicional y hasta doce meses sin intereses a nuestros precios ya rebajados en todos los modelos de colchones de las mejores marcas. Simons, Celter, Restonic, Silly y Tempur. En Dream House, la casa del colchón. Visítenos en Plaza Chilotzingo y Tolín. Cien por ciento natural, el lugar ideal para disfrutar platillos y bebidas preparadas al momento. Disfruta lo mejor del mundial en nuestra pantalla gigante a partir de las siete de la mañana. Ven y pide tu tarjeta de lealtad. Cien por ciento natural, Avenida Juárez dos mil ciento trece, Zona Esmeralda. En la Fiscalía General del Estado de Puebla, contamos con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales. Nuestra labor es investigar delitos electorales como ejercer presión, violencia o amenazas para votar por un candidato o candidata, la compra de votos, la suspensión o el uso de programas sociales y servicios públicos con fines electorales, entre otros. Para orientación y denuncias, llámanos al ochocientos trescientos treinta y siete dos trescientos treinta y siete. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Electorales protege tu voto. En la Cámara de Diputados, legislamos en beneficio de nuestro país. Acatamos la constitución política para construir leyes acordes a la realidad nacional. Las diputadas y los diputados trabajamos con respeto a la diversidad y el diálogo para el desarrollo de oportunidades en cada rincón del país. Porque en México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Vigésima Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Visítala en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro. O entra al sitio virtual y participa desde cualquier lugar donde te encuentres. Del catorce al dieciocho de noviembre, asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales. Conoce las novedades literarias de más de cincuenta editoriales. Regístrate en www.scjn.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia. Si al viajar quieres experiencias inolvidables, hermosos paisajes, actividades recreativas. Conocer tradiciones y culturas mientras aprendes de la gente que conserva produciendo. No esperes más, buscas turismo sustentable. Encuéntralo en las áreas naturales protegidas. Con tu visita contribuyes a su conservación y bienestar social, ambiental y económico de las comunidades que las habitan. Vive la experiencia, haz la diferencia. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Gobierno de México. Las voces más virales que dominan la radio en Puebla. Agrupera en mi estación. Veinte años de ser la mera mera. La agrupera ochenta y nueve punto tres. Ella no fue, ni tan buena, ni sincera, como dijo, salió ligera.